Con temperaturas cercanas a cero grados centígrados, los canadienses acostumbran patinar sobre hielo o irse de compras para olvidar el frío invernal que los acompañará en los próximos cinco o seis meses. Patinar sobre hielo es para los canadienses como ir al parque desde niños. Por toda la ciudad se colocan infinidad de plataformas de hielo en parques, plazas públicas y centros comunitarios, tanto techadas como al aire libre, las cuales lucen un lleno total durante las tardes y los fines de semana. En este país de inmigrantes es normal que algunos niños o jóvenes no sepan patinar, por lo que el gobierno de la ciudad coloca equipo especial para auxiliarlos. El deporte es muy popular en las grandes ciudades de Canadá, de costa a costa, como Toronto, Montreal y Vancouver. Incluso nevando y hasta altas horas de la noche, estas pistas siguen deslizando aficionados y casi profesionales. Este 2015 fue catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como el año más caliente. En Canadá, generalmente para estas fechas, las ciudades del sur ya están cubiertas de nieve, pero debido al calentamiento global, las temperaturas, al menos en Toronto y sus alrededores, oscilan entre 5 y 10 grados centígrados, cuando otros años ya están debajo de 0 grados. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.